y se nos filtra un audio, un sonido que corresponde a la protesta o manifestación que a esa hora realizan habitantes del sector de Santo Domingo, han cerrado la vía que conecta por este sector de Miro Lindo hacia la zona del Totumo, y que es la misma vía que conecta hacia el sector de Rovira. Gerardo Gómez, ayer lo habíamos mencionado y a esta hora hay un cierre vial en ese sector. Sí, Julio, a esta hora, nos comunicamos con Anderson Sierra, del sector, él es habitante del sector de Santo Domingo, en estos momentos hay una protesta de parte de los habitantes de esta zona debido a las dificultades que les está generando la presencia de la Secretaría de Tránsito, Anderson. Le agradecemos, le agradecemos colocar el celular de manera horizontal, de manera horizontal, sí, señor, para que tengamos una mejor imagen. Bienvenido, Anderson, y la situación que se está presentando, qué es lo que está sucediendo y por qué ustedes tomaron esta decisión. Gerardo, muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los oyentes de Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Pues estamos acá en vivo y en directo. Aquí, como ustedes lo pueden notar, hay un plantón pacífico, hay un plantón, porque la gente literalmente se cansó, se cansó de la Secretaría de Movilidad, se cansó de que ustedes, de que la Secretaría de Movilidad no tengan los protocolos de bioseguridad necesarios para atender a sus usuarios. Obviamente no podemos dejar de lado también que los usuarios tienen que aportar su granito de arena, pero queremos hacer dos preguntas conformes a los que han venido aquí a la Secretaría de Movilidad. Primero, ¿dónde hay unos baños públicos para la atención de las personas? Los han excedido en las zonas verdes, sí, como baño público. Eso crea un foco de infección. Segundo, independientemente a todos, los están atendiendo por la parte exterior de la Secretaría de Movilidad, ¿sí? Además de eso, se reúnen entre 80, 100 y 150 personas, incluyendo tramitadores, para hacer sus diligencias correspondientes. No creo que eso no sea un foco de infección. ¿Dónde está la Secretaría de Salud? Es la pregunta que nosotros nos hacemos a esta hora de la mañana. Aquí, como usted puede observar, le voy a hacer un paneo, ¿sí? De lo que está ocurriendo por la vía principal, vía Alto Tumbo. ¿Ustedes se tomaron la vía, la vía Alto Tumbo, la vía a la variante? Sí, correcto. Está cerrada, ya acaba de hacer presencia el Secretario de Movilidad, pero créame que la solución que nos da no es ninguna viable, se va a hablar con la alcaldía. Ahora, el problema que radica también es que están haciendo algunas construcciones piratas. Le muestro, ¿cómo cuáles? Mire. Resulta que este lote está diseñado para vivienda y posiblemente nos van a colocar los patios de tránsito ahí. Si usted sabe, ¿qué puede encontrar en los patios de tránsito? Primero, un cementerio de vehículos y segundo, roedores que salen por todos los lados. Nos están dañando el sector, nos están dañando el sector y esto no tiene ninguna licitación, Gerardo, que es lo más importante, no tiene ninguna licitación para la construcción. Anderson, tenemos algún otro vocero de la comunidad también que se exprese a alguno de los líderes de este sector para que pues también nos manifieste cómo durante el tiempo pues estas viviendas. Permítame un segundo, tengo a las personas de la comunidad acá para que usted se dé cuenta que no es mentira, es más, como medio de comunicación sabe que hemos llegado a muchos sectores, a muchos barrios y realmente la gente está muy inconforme. Estamos con la habitante del sector de Santo Domingo, donde ya hablaron con el secretario, esperemos a ver qué nos dijo el secretario. Sí, muy buenos días. El secretario, el secretario de movilidad ha manifestado que se pondrá al frente de las irregularidades de la secretaría de movilidad de las que nosotros nos estamos quejando, ¿sí? Tal es como los controles de la bioseguridad, de la invasión del espacio público, de la proliferación de vendedores ambulantes, ¿sí? Pero, para su información, nuestro inconformismo mayor radica en una construcción que se está haciendo al frente, la cual al parecer va a ser destinada para un deshuesadero de carros, o un cementerio de carros, o un parqueadero de tránsito, y no se nos ha dicho cómo lograron esos permisos, muy a sabiendas de que este terreno tiene un uso del suelo diferente. Bueno, pues, Anderson, finalmente, ¿qué pide la comunidad en estos momentos? ¿Cuáles son las principales exigencias? ¿Y hasta cuándo va a estar desbloqueado el paso? ¿No ha llegado? ¿Hay presencia de la policía? ¿Hay presencia de la autoridad? Bueno, Gerardo, ahora sí, hay que hablarlo como es. Ahora sí hizo presencia de la policía. Obvio, ¿cómo no va a ser presencia de la policía si no hay en este momento tránsito por este sector? Uno. Dos, ya como usted lo pudo escuchar por parte de un habitante del sector, ya se hizo presencia el secretario de movilidad, la cual, el cual dijo, como siempre, que iba a tratar de mirar a ver cómo se solucionaba. ¿Qué pide la gente del sector? La gente del sector solo pide que, por favor, que si así, como están exigiéndole a muchos campos de la economía en Ibagué y en muchos campos de sectores de en el departamento del Tolima, pues también se haga en el sector de la Secretaría de Movilidad los protocolos de bioseguridad, porque obviamente estábamos hablando de que estamos en un sector de residencial, donde las personas están también expuestas a este virus que tanto nos está afectando, no solo en nuestra ciudad, en el país y en el mundo entero. Muchas gracias por estar a través de Econoticias de Ecos del Conveima, Anderson. Vamos a hacer finalmente el paneo, el paneo de la situación en estos momentos. ¿Y ustedes hasta qué hora van a estar? Más o menos está presupuestado hacia el mediodía, hacia el mediodía está presupuestada este plantón pacífico que han hecho todos los habitantes del conjunto Santo Domingo. Pues esperemos de que hayan soluciones, esperemos de que realmente las cosas lleguen a un buen acuerdo, porque qué lástima, qué lástima que tengamos que llegar hasta estas instancias para que la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Ibagué obviamente pongan cuidado y pongan atención a la ciudadanía.